Bienvenidos a un viaje intrigante hacia el impresionante mundo de las libélulas, criaturas asombrosas que han cautivado la imaginación de generaciones. Acompáñenos mientras exploramos las respuestas a sus preguntas más apremiantes sobre estas fascinantes criaturas aladas. ¿Qué tienen de especial las libélulas? Las libélulas son verdaderamente únicas en el reino insectil. Su distintiva cabeza ancha y ojos multifacetados les otorgan una visión excepcional. Pero lo que realmente destaca es su asombrosa habilidad para volar. Las libélulas son maestras del vuelo ágil y pueden moverse en todas direcciones, incluyendo hacia atrás, como un dron. De este impresionante control les confiere una ventaja sorprendente sobre sus presas. ¿Cuándo aparecen las libélulas? El espectáculo de las libélulas comienza en primavera y alcanza su apogeo durante los cálidos meses de verano. Estas criaturas aladas aprovechan la energía del sol para surcar los cielos, convirtiendo los días soleados en el momento perfecto para observar su danza etérea. ¿Por qué la libélula es un insecto asombroso? Las libélulas son auténticas acróbatas del aire. Su capacidad para realizar vuelos estacionarios, giros precisos y cambios de dirección rápidos deja perplejos a los observadores. Sus alas pueden batir hasta 30 veces por segundo, permitiéndoles mantener una estabilidad excepcional mientras cazan insectos en pleno vuelo. Este dominio del vuelo las convierte en depredadores inigualables del reino insectil. Tipos de libélulas El mundo de las libélulas es diverso y colorido. Con más de 5.000 especies conocidas, exhiben una gama deslumbrante de colores y patrones. Desde la elegante libélula azul hasta la intrincada libélula de alas transparentes, cada especie tiene su propia belleza distintiva. Curiosidades de las libélulas Visión panorámica. Los ojos de las libélulas ocupan la mayor parte de su cabeza, proporcionándoles una visión panorámica excepcional de su entorno. Metamorfosis mágica. Las libélulas experimentan una metamorfosis completa, pasando de huevos a larvas acuáticas antes de emerger como las espléndidas criaturas aladas que admiramos. Velocidad imparable. Algunas especies de libélulas pueden alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora, convirtiéndolas en algunos de los insectos más veloces del mundo. Libélulas. Significado espiritual. A través de diversas culturas, las libélulas han simbolizado la transformación, la adaptabilidad y la conexión con el mundo espiritual. Su vuelo libre y elegante a menudo se interpreta como un recordatorio de la importancia de dejar atrás lo antiguo y abrazar nuevas perspectivas. ¿Dónde viven las libélulas? Las libélulas eligen hábitats acuáticos, como estanques, arroyos y lagos, para depositar sus huevos. Las larvas acuáticas viven en estos entornos acuáticos hasta que están listas para emerger como libélulas adultas. ¿Las libélulas son peligrosas? Afortunadamente, las libélulas no representan una amenaza para los humanos. Aunque son depredadoras eficientes de insectos molestos, no tienen interés en picar a los seres humanos y son inofensivas para nosotros. ¿Cuánto dura la vida de una libélula? El ciclo de vida de una libélula es asombroso. Desde la fase de huevo hasta la adulta, este viaje puede variar desde unas pocas semanas hasta varios años, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Las libélulas, con su vuelo majestuoso y su variada belleza, son criaturas verdaderamente notables. Nos invitan a sumergirnos en un mundo de maravillas, recordándonos la importancia de apreciar la asombrosa diversidad de la naturaleza que nos rodea. Explora el cielo con las alas de las libélulas y descubre la magia que habita en su vuelo. Estamos emocionados de tenerte aquí. Si te gusta lo que ves, te invitamos a suscribirte, dar like y activar la campanita. Forma parte de nuestra increíble comunidad. ¡Gracias!